Los grupos de autodefensa y policía comunitaria en Guerrero están llamando a la rebelión de manera abierta. El pasado 12 de abril, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, CRAC-PC, anunció su incorporación al movimiento popular de guerrerenses de los pseudomaestros y llamó a una lucha generalizada contra el gobierno. Los actos desafiantes de este movimiento subversivo se han sucedido con rapidez. Marchas de sus milicias en las calles y carreteras, a unos metros, de los soldados del Ejército Mexicano, portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, propagación de estos grupos paramilitares ilegales en un gran número de municipios, con el evidente propósito de tomar el control de la totalidad del territorio de Guerrero en unos pocos meses más. ¿Qué esperan las autoridades del gobierno federal y del gobierno del estado de Guerrero para actuar ya en contra de estos grupos de autodefensa y de policía comunitaria? Hay que hacerlo con cautela, hay que hacerlo con mucho cuidado para no provocar lo que ellos están esperando, pero hay que hacerlo de inmediato. Por favor, presidente Peña, que no lo engañen. Estos grupos están llamando a la rebelión y se requiere que usted ordene que se actúe de inmediato. ¡Gracias!